Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes amigos de Notimex TV, los saluda Ángela Anza, reportera de la sección de Cultura. Este miércoles la editora mexicana Mónica Verna habló sobre sus experiencias al posicionar libros infantiles y juveniles en circuitos poco explorados y ferias alrededor del mundo. La directora de Alboroto Ediciones, reconocida en 2020 como mejor editorial infantil del año en la región Centro y Sudamérica, señala que uno de los aspectos más importantes es decidir qué se va a publicar y apostar a los nichos poco explorados en el mercado. Contribuyendo también a la integración de otros sectores, tal como lo han hecho con la publicación de libros ilustrados para personas con alguna discapacidad visual. Señalo que los agentes editoriales deben buscar proyectos afines y generar alianzas y convenios que resulten en la compra y venta de los derechos para poder llegar a un mayor número de lectores. Si quieren saber más, no se olviden de seguir la nota y continuar en la señal de Notimex TV. Se despido de ustedes, Ángela Anza.